así es como abandecimos ahora mis amigos con mucha nieve pero aún así vamos a ir a trabajar a ver a ver cómo nos va por un accidente la nieve sigue cayendo ahorita vamos a ir a ver a ver qué qué pasa porque según se pronostica más nieve más el rato pues ojalá y nos deje trabajar un rato bueno por si se puede saludar con mis amigos bueno ya estamos aquí en el film mis amigos como pueden ver mucha nieve pero antes de empezar este vídeo quisiera mandarle un saludo a cintia berenice álvarez y a su papá anselmo álvarez que nos miran desde monterrey nuevo león un saludo para ti mi amigo y para su hija espero que se encuentren muy bien y como siempre gracias por el apoyo al canal y muchas muchas bendiciones saludazos también pues uno avanza me toca feo pues ni modo somos el actor ahí da pero tenemos que echarle como quiera y ya tenemos razas trabajando ya tienen un ratillo que entraron y vino un poquito tarde porque sinceramente pensé que me hubiera trabajar porque hay caído nieve para hacerse trabajando buenos días y anda ahí no está bien hay con mucho que así tiene poquita nieve y si está cayendo como está cayendo más nieve lo que bueno y con cuidado puedes ver que hay más para allá si hay desplazador ahí está trabajando el amigo ya dándole ganas ahora se empezó a caer muchísima nieve mis amigos hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo ahora estamos trabajando bajo la nieve se nos vino la nieve ahora que estamos aquí ya dejales pues vamos a caler un ratito a ver si se puede voy a poder estar más no para enseñarles cómo se puede el árbol de la pera un árbol grandote no está pagando a 5 dólares vamos a ver ahorita si se puede porque ya toda la nieve se nos cae como pueden ver ya estoy lleno de mucha nieve de nieve muchísima nieve mucha nieve muchísima nieve no se puede trabajar ya que tenemos muy poca visión por eso Aquí nos está haciendo el favor de grabarnos un amigo, don Chuy, compañero de trabajo, un señor trabajador, que siempre anda aquí al siguiente. Hijo de la mañana, ahora se vino la nieve, se vino, pero mira fíjate como caen de bolitas, muchísima nieve, era lo que queríamos en navidad, pero no caía, verdad, y si verdad, mira nomás, bendiciones son bendiciones, si, ahora ya aparezco bolitas de nieve, también porque estoy blanco de nieve, y ahí sí, ahí quedó la roda, así lo quieren, y el peligro también de este, con este clima es en las escaleras, ajá, mira, si, ya agarró mucha nieve, y con un resbalón, sopas, ajá, abajo, y eso no queremos que pase, después decimos adiós, o que estés bien, ajá, o levántese, o no levante, así merito, no, ahorita ya, ya no se puede, además que tenemos que parar, tenemos que parar, porque aquí ya no, no, ya, vamos a tener que arriesgarnos, aquí, mira, ya mucha gente, porque ya se están yéndonos, ya se están yendo, si, pues ahorita no estamos yendo totalmente, pero ya no, porque ya se... yo me quería enseñarles la... la poda... la poda... la trabajadora, ¿cómo se poda? No sé que ya saben por área, pero hay unos que han de ser nuevos y quieren aprender. Aquí está el pequeño video, pequeño tutorial para que vean. Para avanzar más, siempre es bueno meter la escalera en medio del árbol para alcanzar alrededor. Y así avanza uno más. Ajá, y sí. Y ahí le das para todos los lados. Andale, ahí le das para todos los lados. Donde se atraviesa una rama, para abajo. Y así pues tiene más chance de hacer billetitos. Un billetito. Un billete. Ahí tómbale ramas, fresas. Las que se pueden. Esta no nos sirve. Están muy gruesas. Ajá. Aquí ocupa tomut. Así lo decimos en Chiapas. Tomut. Tomut significa, fuerza, huevo. Ajá. Y si, ¿verdad? Aquí. Aquí ocupa tomut, le decimos. Y ya pasan dialetos, puede ver. Ajá. Si suben aquí, luego se meten en medio del árbol. Alcanzan para todos los lados. Hay, hay de, hay de, hay de muchos dialetos, ¿no? Hay muchísimo dialetos. En el lugar. Igual vos, como lo quieras, pero... Yo en Margarina, aquí trabajé con mucha gente de allá de Chiapas. Pues sí. Y hablaron dialetos. No, no, es el mismo. Es mucho dialetos. Al marrano. Al marrano. Ah, pues es el mismo. Si. Chitam. El marrano, el cuerpo, el coche. Sí. Al marrano, el cuerpo, el coche. ¿Puedo ver, don Chuy? Sí. Miren nomás. Vale, va. Aún con nieve, peleando, sudando. Ajá, sí, es cierto. Ya va a ser de los puros nervios, ¿verdad? Pero... Ajá. Y sí. Miren nomás. Qué poda. Qué poda. Sí. Y cayendo nieve. Sí. Y cayendo nieve. Lo bonito ahí ya no miro nada porque ya... No, ya baja. Ya bájate. Ya estuvo. Este, ya. A ver qué nos van a decir. Sí, sí, sí. Bueno. No, ya se puso bien. Ay, quedó la poda, mi amigo. No voy a correr un accidente. Ajá. Y sopas para abajo. Mejor hay que agarrar un reycito. Aquí sí usamos lentes porque, como pueden ver, rameríos aquí. Pues, bendiciones amigos, un saludo y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!